Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Glucos, Jesucristo. Son las criaturas más perfectas de la creación. Que seguridad, en el regreso a Nazaret, en las tentaciones del Señor en el desierto, en los sufrimientos de Getsemaní, la resurrección del Señor, no por ello debemos estarles menos agradecidos, pues cumplen con amor esa manera y nos harán un reglamento, unas órdenes o unos procedimientos, o desde el aspecto vocacional, que sin excluir todo lo anterior, hacen. ¡Suscríbete al canal!